Paz y bien, hermanos. Sacerdote de Jesús. Hoy es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. No es una fiesta que esté fijada en el calendario de la Iglesia. Es una fiesta que diversas conferencias episcopales la han solicitado y la Santa Sede la otorga a toda aquella conferencia que la solicite. De alguna manera es volver a Jueves Santo para recargar algunos aspectos y en particular el don del sacerdocio que será la Iglesia en Jueves Santo y pedir en este día por la santidad de los sacerdotes. De hecho, la oración del día mira este aspecto particular. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu único Hijo, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. ¿Qué es ser sacerdote? Jesucristo no fue sacerdote. No fue sacerdote como eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Jesucristo fue sacerdote con la oración de su vida y su muerte en la cruz. Jesucristo no fue sacerdote. Jesucristo no fue sacerdote, sino la Carta de los Hebreos que está toda ella en función de Jesucristo sacerdote, porque ni San Pablo ni San Juan llaman a Jesús sacerdote, Jesucristo sacerdote dice que es sacerdote el que es llamado. Y la Carta de los Hebreos pone dos condiciones para ser llamado. Que uno sea fiel y que sea compasivo. Si uno no tiene estas condiciones, no es llamado, no puede ser llamado por la Iglesia. Ser sacerdote no es la adquisición de un rango al que yo accedo mediante unas condiciones y leyes que me han puesto. No es nada de eso. Con estos pensamientos, hermanos, amigos, todos, vayan estos versos, estas rimas, que las pronuncio ante unos paneles, doce paneles, que están configurando, según la inspiración del artista, nuestro hermano, el padre Antonio Teiza, la vida de San Pío de Pietralcina, un humilde sacerdote del Señor. Sacerdote de Jesús, que no ofreció sacrificios, pero su vida purísima fue el sacrificio legítimo. Sacerdote con su sangre como ofrenda hacia el Altísimo, sacerdote abierto a todos, el último en el servicio. Sacerdote acreditado como fiel y compasivo, que otros títulos no pide el oráculo divino. Sacerdote arraste hermano a sus hermanos unidos, hermandad del Evangelio precedida por el Hijo. Sacerdote que no juez, sin médico comprensivo, que sabe curar heridas que él mismo las ha sufrido. Sacerdote bien visible en mi porte y en mis signos, sin jamás avergonzarme de ser su claro testigo. Sacerdote en sencillez, que no sabe de prestigio, con su casa abierta a todos, los pobres sus preferidos. Sacerdote en oblación al hoy del mundo en que vivo, muy lúcido para ver, muy generoso en el juicio. Sacerdote en oración con el pábilo encendido, día y noche en la presencia del Padre que lo ha elegido. Sacerdote del Espíritu, que hasta el tuétano fungido, para ser perdón y amor, y entrega a fondo perdido. Sacerdote simplemente, porque Dios así me quiso, y sin envidia ni orgullo acepto el don recibido. Gloria a Jesús, sacerdote, siempre vivo en sus ministros, y paz a sus siervos fieles, fieles y agradecidos. Amén. Hermanos todos, paz y bien. Gracias.